Siete mil millones de evasión de impuestos hay en el país, según la Cepal. Esta cifra lleva al sector empresarial a plantear una mayor eficiencia en la recaudación de cara a la reforma tributaria que prepara el gobierno nacional. El acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional influirá en la manera como el régimen aborde ese proyecto, según el exministro Fausto Ortiz. El gobierno sigue afinando la reforma tributaria que presentará en las próximas semanas, y las expectativas se mantienen, pero no hay nada oculto bajo el sol. Los caminos son bastante claros. Algo por el lado de los ingresos, algo por el lado del petróleo, algo por el lado del recorte del gasto, y donde no alcance el financiamiento. Esa es, de alguna forma, la receta normal. Desde el sector empresarial se espera que no haya incremento de tributos, y sí una mayor eficiencia en el cobro, pero eso también tiene sus observaciones. Los reportes, de acuerdo al estudio de la CEPAL, que fueron anunciados por el señor ministro de Finanzas el día de ayer, sin duda muestran que el Ecuador no necesita más impuestos, lo que necesita un sistema mucho más eficiente, y sobre todo, que recaude lo que tiene que recaudar. El asunto es, ¿cómo vas a hacer para cobrar más con la misma gente que antes no pudo hacerlo? Sin embargo, está el monto de evasión de más de 7 mil millones de dólares que se insiste en que es por esa vía que el gobierno debería conseguir mayores recursos. El nivel de evasión tributaria es equivalente al déficit fiscal, por lo tanto, es fundamental el poder tener un sistema tributario mucho más eficiente desde el punto de vista de recaudación, sin descuidar también la necesidad de poder reducir el déficit que está dado, porque el Ecuador tiene un nivel de gasto superior a los ingresos que tiene. En todo caso, para Fausto Ortiz, hay que esperar a ver cómo se construye el proyecto de reforma. El gobierno ya ha mandado algunas señales. Es un poco el mensaje que le pasa al gobierno de la banca. Le dice al gobierno, el presidente de la república, banca, baje las tasas de interés. De alguna forma te dice, baje las tasas de interés antes que las baje yo por decreto. Lo mismo con los empresarios. Los empresarios paguen más impuestos antes de que yo empiece como acción a tomar algunas decisiones y pueda equivocarme. Lo cierto es que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sigue vigente, y allí se habla de incrementar en tres puntos el IVA, de retirar por completo el subsidio de los combustibles, de reducir aún más el gasto público. ¿Cómo el gobierno abordará y replanteará esas condiciones? Es donde va a estar la clave de la próxima reforma tributaria.